Pasión Tricolor, Nacional nos une. Pasión Tricolor. Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando. ¡Querubín! Es un placer recibir el Levantacopas al ídolo de Nacional que hoy, bueno, está ocupando el rol de ayudante técnico de Ricardo Cenisky. Bueno, Ale, bienvenido a Pasión Tricolor, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Gonzá? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Tranquilo. En el bolso de nuevo, ¿eh? Disfrutando desde el mismo momento. Está bien, está bien. Estoy conduciendo el programa, Ale. Te veo bien. Sí, porque Moreira anda allá por México y se fue para Cancún. Me veo bien. ¿Está bien? Me descanso un poquito, está bien. Está bien. Creo que está escuchando la nota, así que le mandamos un saludo a Madrid a la distancia. Bueno, Alejandro, ¿qué me podés contar de estos primeros días de Nacional del Trabajo? Ayer Nacional empezó la pretemporada y hoy estuvo el segundo día. Sí, bueno, un poco de honoría de evaluaciones los primeros días. Ya mañana entramos en un régimen de concentración y, bueno, va a ser el trabajo más duro, más de conocimiento, de placer, y, bueno, a nivel grupal, individual, ¿no? De estar conviviendo todo el día juntos, ¿no? Sí, yo creo que tu llegada con Silisky es importante también para Ricardo, se puede adaptar más a Nacional. ¿Cómo fue que Ricardo Silisky te llamó, Ale, para entrar al cuerpo técnico? Bueno, la verdad que me tomó por sorpresa, ¿no? No lo esperaba. Estaba atento a ver quién iba a ser el técnico de Nacional y no me enteré. ¿Nunca te imaginaste que te iba a llamar? No, no, no. No estaba en mis planes. Me llamó y, bueno, en el momento que me llamó, ya me... Te podés imaginar que esa noche ni dormí. Me planteó esta posibilidad. ¿Y dijiste que sí de una? No, le dije que, bueno, que me dejara pensar. Ah, ¿verdad? Porque la verdad que no, no, no. Nunca me lo había proyectado en mi vida. Pero, bueno, está. A la una de la mañana yo creo que ya sabía que te iba a llamar el otro día a decirle que sí. Porque, bueno, lo que significa Nacional para mí, mi casa, todos ustedes, todo el mundo sabe. Y, bueno, todo lo que me planteó que podía ayudar de mi lado, me sentí capacitado. Y, bueno, desde ahí más, creo que ya no paré, ¿no? La cabeza a mil, aprendiendo, trabajando y, bueno, desde que llegamos al club, hace un par de días, ya poniendo todo uno, ¿no?, para tratar de que el plan esté bien, de que los jugadores estén bien, de formar un buen grupo humano, y que, bueno, podamos hacer un gran campeonato y seguir un poco la línea de todo lo bien que está haciendo el Nacional en el último año y tratar de mejorarlo, ¿no? Vale, ¿qué cambios notas en Nacional de parte de infraestructura? Porque, bueno, tu último paso Nacional fue como gerente deportivo, y ahora estás como ayudante técnico de Sielinski. ¿Tenés todas las herramientas, tienen todas las herramientas del cuerpo técnico para poder trabajar bien como precisan? Sí, más allá de eso, yo creo que, desde mi punto de vista, yo estuve en el 2018, en el último año Nacional, que me fui, y llego ahora a un club totalmente diferente, ¿no?, en los céspedes, por lo menos, en cuanto a los céspedes, que fue lo que conocí, que no había vuelto. Claro, porque ahí ya no estaba, el gimnasio de Holanda no estaba cuando vos estabas. No estaba nada, de la parte nueva, y la verdad que me sorprendió para bien, hasta me emocionó ver que el club había crecido tanto, la verdad que hay que felicitar a toda la gente, primero a la comisión de la Céspedes que siempre estuvo atrás y que es la gran creadora de todo esto, y después a toda la gente que apoyó y que colaboró y que le dio a toda la hora de adelante, porque la verdad que me encontré con un club totalmente distinto, muchísimo más profesionalizado en todos los sentidos, y la verdad me pone muy feliz, me pone muy feliz porque, bueno, uno que es hincha y que a veces el hincha no ve todas esas cosas, yo que lo vi como hincha, no lo veía, hoy que llego y lo veo, la verdad que siento un orgullo grande por el club, ¿no? Bueno, y tu puesto es de ayudante técnico, bueno, te voy a preguntar del rol, o si bien, bueno, te lo dice la palabra, ayudante técnico, ¿qué tareas específicas es lo que te pide Cielinski para desarrollar tu puesto, Ale? Ah, bueno, es la colaboración, el trabajo de él en sus instituciones, y bueno, está el primer ayudante de él también, que yo trabajo con él, que bueno, nos dividimos un poco en defensa yo, y en ataque un poco más él, y para los trabajos de entrenamiento más que nada, ¿no? Y después, bueno, tratar de aportar dentro de lo que uno puede, dentro del conocimiento del medio y del club, todo lo que pueda para, bueno, que él tome sus mejores decisiones, ¿no? Sí, y con respecto al plantel, bueno, con qué plantel te encontraste, obviamente se nos fueron muchos jugadores como Felipe Carballo, Coelho, también se nos fue Suárez, se nos fueron varios jugadores como el Pumita, están trabajando toda la conformación del plantel, ¿cómo lo estás viendo? Sí, bueno, eso es más un tema del entrenador con el excelente deportivo, y bueno, la dirigencia del club, uno obviamente cuando el entrenador, como persona uno de confianza de él, viene hacia uno a preguntarle por algún jugador que no lo tiene tan claro, uno trata de estar lo más difícil posible y tratar de dar su opinión, ¿no? Pero bueno, ese, como te digo, sé cuál es mi rol, yo no soy el entrenador, soy el ayudante del entrenador, y trato de ayudar en lo que pueda, ¿no? Pero bueno, siempre con el respeto de que un equipo con la trayectoria de Celisky, creo que merece que uno esté solo para apoyar, ¿no? Sí, y este, ¿cómo lo estás viendo a Celisky? ¿Cómo son sus primeros días en la ciudad deportiva de los EPE? Bien, bien, conociendo, mirando mucho, es una persona muy desordadora, callada, muy humilde, muy laburador, ayer estábamos prácticamente a la 1 de la mañana hablando, porque él estaba con unos temas de trabajo, justamente que se le buscaba incorporar, que se venía viendo, y la verdad que lo había conocido como jugador, entrenador que no es exactamente lo mismo, hoy lo estoy conociendo como colaborador de él, y creo que es un tipo que, bueno, que se dedica 100% a esto, ¿no? Sí, con Diego Polenta, ¿te contés una consulta para poder traerlo? ¿Vos que lo conociste, obviamente, en tu rol, todo? Sí, en mi época, cuando estaba de girente, lo trajo, ¿no? Tengo un especial cariño con Diego, la verdad que es un tipo que creo que en Nacional marcó, marcó, y marcó para bien, casi siempre, y bueno, si bien capaz que hoy no era el mejor momento, en su momento no se fue la última vez bien, creo que se mereció una oportunidad más. Porque justamente le faltaba la pretemporada que hoy está haciendo Nacional. Sí, justamente, y bueno, la verdad que hablamos con él, y la verdad que lo encontré muchísimo más maduro, con muchas ganas de volver, y eso para mí es importantísimo, ¿no? Me gusta la gente que quiere estar en el club. ¿Cómo lo viste hoy? Bien, ya sufriendo con la pretemporada, se sufren todas, ¿no? Ese es un momento duro para el jugador, que se sufre más de lo que se disfruta, pero bueno, también... Se sufre, pero se necesita. ¿Cómo? Se sufre, pero se necesita, sí o sí. Sí, por eso. Todos los jugadores son conscientes que se necesitan, entonces bueno, se trata de sufrir y meterle para después, durante todo el año, después disfrutar de un buen estado físico, y que eso te permita tomar buenas decisiones, sentirte mejor en la cancha, y bueno, sacar a provecho de eso. ¿Qué te parece la llegada de Hichazo, la de Perg, también la de Fede Martínez, y bueno, la reciente de Lucas Morales, ¿no? Que llegó Nacional. Bien, bien. Todas cosas que se necesitaban, que el cuerpo técnico junto a la gerencia deportiva se pusieron de acuerdo, y bueno, creo que van a dar, y ojalá y esperamos, que van a dar mucho al club y al plantel, ya que, bueno, tuvieron bajas y hay que tratar de... son bajas importantes, de gente que no es que se va porque queda libre, sino que son gente que se fue transferida, un Luis Suárez, un Pumita Rodríguez que estuvo en la selección, o sea, pues gente muy importante a nivel de... del equipo, pero bueno, tenemos de confianza que hay ciertos chicos que están viviendo, gente joven, hay una buena experiencia, gente que ya tuvo en el club, van a poder hacer un buen trabajo. Ale, y con respecto a las futuras incorporaciones, ya han hablado con el cuerpo técnico, con la dirigencia, de cuántas incorporaciones, si no se va a nadie, le planteé que está, ¿cuántos piensan? Porque bueno, yo le di formación que tenía, dos agueros, dos agueros más, un extremo por derecha, y bueno, ver si hay algún sustituto de Felipe Caravaggio, si no Nacional se queda con lo que está. Eso como te dije, González, lo estamos planejando más... Más la intama, ¿no? ...con el gerente deportivo, Sebastián, y son esos un poco los... ...el abanderado de formar el plantel, ¿no? Así que más que nada nos dedicamos a entrenar el plantel, a colaborar con los trabajos y tratar de que todo el mundo llegue en buenas condiciones. Alejandro, ¿y qué tipo de trabajo, bueno, se hacen estos días? ¿Es mucho más físico que con pelota, no? Porque ahora, mañana y pasado empieza el dolorario en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes, y bueno, me imagino que por ahí mañana es físico y estar de pelota, ¿o cómo es? Sí, sí, sí. Estos días son un poco más físicos, ¿no? Más intensos. Pero generalmente se hacen con pelota también. Es raro el día hoy, un día de evaluación, que no se tocó el balón. Pero si no, son trabajos físicos, pero integrados, ¿no? Con balón, siempre teniendo la pelota por medio y tratando de que, bueno, hacer lo más parecido a lo que uno juega, ¿no? Tratar de meterle la intensidad a los entrenamientos, física, aeróbica, inaeróbica, que se necesita, pero a nivel de juego para que sea más integrado y que sea más llevado de lo que el jugador va a jugar el fin de semana, ¿no? ¿Qué te parece la planificación nacional del mes de enero? Ahora al 11 tenemos Vélez, el día 14 tenemos a Colón, 16 Belgrano, después el Atlántico Clásico y el 29 la Supercopa con Liverpool. Me imagino que vienen bien estos cinco partidos para la preparación. Sí, bueno, son planificaciones que no son de nacional, son planificaciones que vienen un poco, ¿no? Ya incorporadas a lo que es los contratos de televisión. Exacto. Y si uno quisiera elegir... ¿Son muchos partidos? Pero no es por la cantidad, sino a veces por los momentos, ¿no? El antel que empiezan a entrenar un 3 de enero en poquitos días ya tener un partido complica, complica otra parte física, complica para ponerse con un cuerpo técnico nuevo que está conociendo. No es lo ideal, diría yo. Pero bueno, es como se da y uno tiene que planificar cómo están dadas las cosas. Tratar de planificar lo mejor posible, analizar momento a momento de cada jugador, de sus estados, de cómo vienen de sus vacaciones, cómo van evolucionando. Y bueno, con todo esto tratar de terminar de esta pretemporada lo mejor posible. Ale, ¿existen los clásicos amistosos o no? No, los clásicos son clásicos. Bueno, si bien, no sé cuántos puntos se juegan, todos los que sabemos, los que estamos en nacionales sabemos que se juegan mucho. Después, bueno, uno tendrá que tomar decisiones porque generalmente no podés armar los equipos ideales porque, bueno, estos son momentos duros de trabajo, de cargas musculares y no todos los planteles se conforman en el mismo momento. Entonces llegan más tarde algunos, otros, pero todos queremos ganar el clásico. Así que haremos lo mejor posible. ¿Siguen existiendo los jugadores clásicos? Siempre. Yo creo que sí. Es algo que me... Que lo tengo a la red. Bueno, vos eras uno de ellos, los jugadores clásicos. ¿Ya era el clásico? Yo lo miro con jugadores que he tenido en el paso por gerencia, en el paso que he tenido como hinchas del club. Yo sé que hay jugadores que había partidos como los clásicos, que siempre estaban en la cara, que siempre jugaban bien. Y bueno, para mí eso es un juego clásico. Recién, bueno, dijiste que te gustan los jugadores que quieren estar en el nacional. ¿Tenés alguna opinión al respecto de lo de Coelho? No, estoy en un... No soy más hincha. Podría dar una opinión como hincha. Y ya no soy más hincha, estoy... Estoy intagrando un cuerpo técnico profesional. Entonces prefiero no opinar. Me parece bien. Tenía que hacer la pregunta porque bueno, con todo este contexto, esta realidad. Nosotros ya vimos la opinión acá de la radio del hincha. Así que bueno, Ale, ¿cómo también se siente trabajar con OJ Morales? Me imagino un viejo conocido, compañero tuyo. Bueno, tener OJ en la cancha. Él como secretario técnico y vos como ayudante. Te imagino que también te pone muy feliz. Sí, sí, sí. La verdad que llegué a los Céspedes. Encontrarme con OJ, con Leo Romay, con Julito Moreno, con el Profe Bal también. Con todos los funcionarios que... Con el CEO de Damasco. A ver, gente institucional que sé que está laburando muy bien. Que viene trabajando hace mucho tiempo. Que estaban trabajando y fueron compañeros míos de trabajo hace mucho tiempo también. Bueno, si bien hoy me encuentro en otra posición, vuelvo a ser parte de ese grupo de trabajo y la verdad que estoy feliz. La verdad que el día que me llamó el ruso y ya el rato decidí a lo que hay, estoy feliz. Estoy feliz y bueno, ojalá que, como les decía a mis compañeros, toda la felicidad y las ganas que tengo la podamos ubicar en buenos resultados. En buenos resultados. Vale, se trajo a Celisky también para mejorar lo internacional. Es el gran débil nacional de los últimos, no sé, 34 años, ¿no? Que hace que no ganamos la ley de libertadores de, bueno, del 88. ¿Es posible? Me vas a decir, la parte económica ha crecido mucho en otros países, pero... ¿Cómo hacemos para, por lo menos, ilusionarnos? No, nosotros tenemos la ilusión como INCI, como gente del club, que vamos a poder llegar. Siempre está eso de la parte económica, lo viví en varias posiciones del club. Es complicado, es complicado cuando no te querés reforzar, es complicado, con otros mercados competir, es muy complicado. Es complicado porque tenés un equipo que hizo un gran año y de once se te van cuatro. Entonces tenés que volver a empezar, vértigamente. Y te venés que volver a empezar no con una potestad económica importante que podés suplantarlo, vas por otro de gran nivel. Sino porque tenés que tratar de, bueno, con lo que se puede, con lo que se tiene, tratar de contratar lo mejor posible, preparar lo mejor posible y después, creo que con la intensificación del plantel, tratar de encontrar un buen circuito, tratar de saber lo que se juega, tanto a nivel local como afuera. Entonces, es una sumatoria de cosas, pero yo no me quito la ilusión. O sea, lo vivimos con Gustavo, con Munúa, y estuvimos ahí, troquita de pasar la semia, de las finales. Esa libertad fue increíble. Creo que hasta ahora, cuando se habla del tema, nos pega directo al corazón esa copa. Sí, a mí particularmente fue un hecho que me marcó mucho, porque también arriesgamos hasta puestos laborales nosotros, porque la semana antes de ir a jugar con Boca teníamos un clásico, tuvimos que hacer ahí un invento para no descansar a los jugadores, para jugar, y nos terminan empatando un clásico a lo último, que nos termina sacando un campeonato, y a los tres días perder una semifinales donde ganábamos, donde fuimos a jugar de visita, yendo perdiendo, pero ganamos, vamos a ganar y lo perdemos a ganar, con nada en una semana. Sí, ese año fue difícil. Y fue durísimo cuando, la verdad, íbamos a hacer un gran año, si te pones a pensar, ¿no? Entonces, bueno, está siempre eso, pero yo creo que hay que ilusionarse, hay que pensar que se puede, hay que apostar la Copa, y bueno, en algún momento se nos va a dar. Sí, y el estilo de Yeriski, que es tal vez muy distinto al de aquel Copa 2016 de Monúa, el estilo de juego. No, a nivel Copa no, a verdad que con Monúa le armábamos 4-4-2, si bien jugaban casi los mismos jugadores, el sistema era diferente. Sí, era Colo Porra. Colo Porra, por la izquierda Kevin Ramírez, y por derecha Barcia, pero que no era el mismo 4-2-3-1 que se armaba a nivel local, ¿no? 4-3-1-2. Sí. Cambiaba, cambiaba el estilo, era más de contragolpe, y lo clásico éramos acostumbrados a ganarnos, los uruguayos, ¿no? Sí, la historia uruguaya nacional es así también. Y a nivel internacional, nacional, cuando gano, van así. No ganó al estilo el Barcelona, jugando, haciendo 200 toques, y el fútbol uruguayo tiene una idiosincrasia. Si bien nacional tiene idiosincrasia a nivel local, que tiene buen juego, que nos gusta, somos gente que nos gusta el fútbol de buen paladar, a nivel internacional, con el mismo equipo, con el mismo entrenador, con los mismos jugadores, tiene que adaptarse para sacar ventaja a equipos que, bueno, tienen jugadores de alto nivel, que podrían estar en Europa, y que están por el poder adquisitivo de los clubes aquí en Sudamérica. Bueno, Ale, en la primera práctica ascendieron varios juveniles. Ayer hablaba justamente con Fernando Curuchel, los juveniles que no vienen desde tercera, son Ulises Márquez, Nicolás Ramos, Rodrigo Mederos, Luciano Inverso, Tiago Higuera, bueno, también está Bruno Damián, y algún juvenil más de tercera división. ¿Alguno de la primera práctica te sorprendió, o todavía muy reciente, como para sacar algún tipo de evaluación? Te digo, la verdad que no me sorprendió ninguno, porque los conozco a todos. Ah, no. Son chicos que venían... Tiago Higuera estaba en la séptima, ¿o no? Claro, son chicos que estaba yo, o yo seguí viendo inferiores. Claro. De hecho, había visto finales de este año, antes de incorporarme al club, de los clásicos, y vi jugadores que vengo siguiendo y que me encantan, y hay otros que no pudieron subir, uno porque están en el sub-20, y se van a encampear a todos americanos, y hay algún otro que por cantidad de jugadores de primera no valía la pena ni subirlo, porque no iban a tener oportunidad, pero las juveniles de nacionales vienen trabajando muy bien. El año pasado, en cuanto a resultados, fue demostrado. Tres de cinco, y ganamos también el torneo de integración, este último. Exacto, exacto. Y la verdad, hay que apoyarte en eso, es el gran capital del club. Siempre hay que tratar de reforzar el primer equipo, pero siempre tirando, y subiendo algún chico y comparándolo, ¿no? Porque la verdad que muchos de ellos, un Felipe Carvalho, que fue como el mejor jugador del campeonato uruguayo del año pasado, yo creo que con diferencia abismal, al segundo, sale de la manera del club, ¿no? Entonces, hay que siempre estarle prestando atención, tratando de darle oportunidades, y si bien como entrenador uno lo ve diferente, porque el entrenador necesita lo necesario para hoy, uno como hincha, más allá que este entrenador, tiene que mirar un poquito más allá, ¿no? Y tratar de que los chicos puedan agarrar ese roce que se necesita de primera división con su compañero. Bueno, vos cuando jugabas a Nacional, por ejemplo, con Coates, fue claro, o sea, vos eras el experiente, y Coates era el juvenil, y aprendió mucho tuyo también. Sí, 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 por eso te digo, todos los chicos aprenden muchísimo con la gente grande, los chicos que estuvieron el año pasado con Suárez, son experiencias que son inolvidables a nivel emocional, pero que son invalorables a nivel profesional, ¿no? Sí, Ale, te quiero hacer dos preguntas sobre dos jugadores, que si te gustaría, le gustaría tener a Pereiro en el equipo, y cómo, bueno, se integró Maximiliano Perl, que bueno, tenía pasado de Peneroli, y por ahí, bueno, fue algo cuestionado en las redes sociales. Sí, lo de Rodrión Gastón es, por todo coincidimos, creo, que salen en nuestra cantera, que es un fenómeno, que bueno, fue compañero, aparte, es compañero mío, y obviamente me encantaría tenerlo. ¿Va a ser papá en febrero ahora? Sí, sabía, sabía. Están en Italia, se fueron hace unos días. Sí. Y lo de Perl, bueno, en la llegada que estaba ya dispuesta, más allá de todo lo que pasó después con Coelho y todo, ya estaba un poco hablada con el entrenador y que se vio con buenos ojos, ya que, bueno, fue un lugar donde en la final se había quedado cinco jugadores, ¿no? Porque se fueron los jugadores de defensa, y bueno, era una posibilidad como para poder incorporar. Y ahora ya tienen puesta en la cancha internacional, y ahora ya está, hay que dejar atrás el pasado y demandarle energía positiva. Y los jugadores todos tenemos que demostrar, Banda. El jugador que sea, tienen que demostrar siempre. Porque hoy Diego, que es hincha nacional, y lo demostró, y lo que hicieron yo para el otro lado no fue, y está nacional, pero solo por estar, digo, 40, no todos lo vamos a ver. No, claro. Va a tener que demostrar también. Y lo de Perl va a ser lo mismo. Viene más allá de lo que sea. Yo me acuerdo que uno de los que grité más en mi vida nacional fue Lucho Romero. Y era un enemigo público para mí, antes de irme nacional. Y después, sentado en una silla en Sevilla, viendo el clásico, fue uno de los goles clásicos que más grité en mi vida. Ojalá que se repita. ¿Quién tenga que perder o no haga el gol de la victoria? Sí, o que rinda como tiene que rendir. Que se confió en él, y que bueno, que ojalá rinda como tiene que rendir, y que bueno, que va a ser gobierno para todos. Bueno, Ale, vamos a ir redondeando la nota, porque bueno, ya creo que tocamos todos los temas. ¿Te quedó algo por decir que no te haya preguntado, que creas conveniente decirle al hincha nacional? No, nada, nada. Como siempre, apoyando. No se puede pedir nada. Seguir en la misma sintonía, linchadas, jugadores, y todo el club para tratar de hablar cosas importantes. Y disfrutar de ese parque. Ese parque, que hermoso lo tenemos. Bueno, un verano diferente a Ale, porque bueno, estás en el más grande, y no estás ahí en Punta del Este, donde sos fiel en todos los veranos, pero estás en el más grande del fútbol guayo. Estás disfrutando. Te estoy en el mejor lugar del mundo. Vamos arriba, Ale, te mando un abrazo grande, gracias por los minutos, y bueno, vamos arriba con todos, nos vemos el once. Ah, pero antes de despedirte, ¿por qué no se abren las puertas de los entrenamientos para que la gente vaya a ver? Ah, un tema interesante. ¿No idea, no? No, ni idea. No es tu pregunta, no me paro la pregunta. Institucional, total. Bueno, Ale, te mando un abrazo, Ale, cuídate. Dale, un abrazo. Pasión Tricolor, la radio del hincha. Pasión Tricolor.